muy buenas a todos amigos de jk aquí en este vídeo y amigos me retaron a jugar un sniper me han retado ya como cinco o seis personas quieren jugar conmigo a sniper amigos quieren jugar conmigo a sniper y iré jugando poco a poco con ustedes amigos que son muchas personas que me escriben y de verdad que hay mucha gente que no la tengo aceptada en el juego estoy lleno ya y iré borrando a las personas que no juegan con que no juegan y que no juegan conmigo cuando los invito para darle la oportunidad a otras personas que quieren jugar con uno y a las personas que llevan muchos días sin jugar puede ir a decir si no está jugando por lo podía eliminando y es estando más personas sé que en instagram me escriben bastante personas que quieren que yo la acepte la solicitud y hacerlo gameplay uno para uno pero amigos este iré poco a poco seleccionando personas no quiero dejar a nadie atrás es poco a poco esto viene para algo ahora porque voy a empezar a hacer los uno para uno ya no lo estaba haciendo porque ya va a 21 días sin hacer sabes sin jugar casi así que amigos vamos a empezar los uno para uno y sé que hay mucha gente que quiere uno para uno y que lo suban en youtube también que quieren salir conmigo en el vídeo así que amigos vamos a darle uno para uno a una persona que me retó quiere jugar conmigo sniper iré jugando poco a poco con las personas y seguiré subiendo vídeos amigos así que si me gana como quiera recuérdate que si me gana voy a subir el vídeo de eso se trata si no lo subo entonces no tiene chiste este esta sesión que estoy haciendo así que amigos vamos con el vídeo bueno amigos vamos a ver qué tal nos va con este con este suscriptor vamos a ver sniper no sé mucho amigos pero luego del batalla así que lamentablemente vamos a darle le cogí el mapa que él quiere le cogí todo como él quiere espartanos prepárense para la gloria para apoyarlas ustedes también y este se murió el primero uy bueno amigos tenemos dos kills amigos yo para las personas que preguntan yo juego un poco y este se murió 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 amigo tengo que practicar un poco más con la sniper uy espérate amigos yo para las personas que preguntan yo juego un poco parado porque juego a 2deo amigo juego 2deo no juego a 3 ni a 4 yo juego a 2deito amigo y juego una AIPAC bastante grande y es un poco incómodo un poco incómodo moverse porque es bastante grande ya pueden ver chicha oye ten un poquito de respeto eh gilipollas ah pero esto hace mucho hitmike brother no lo veo pero no me pongo las pila porque si no me gana porque yo no se de nada de esto vamos a darle voy a estar llorando yo vamos a ganar yo creo que él quería tres tiradas y yo le ganaba si no me equivoco amigable espérate si él quería tres tiradas gratis de la ruleta si él me ganaba me acordé ahora y él me lo dijo en una privada está calentando ya amigo cuando yo esté haciendo la sala con premio la persona que sabe que un perro saque la termita saque la pistola me dispara con cualquier cosa que salga y saque que no ha aceptado en el juego automáticamente si gana pierde el sorteo que le estaba dando el premio tiene que ser legal tiene que ser legal si saco la termita granada a racha este pierde automáticamente el premio de lo que tengo que decir desde ahora para dejarlo claro pierde el premio tiene que ser legal a puro sniper solamente y usb y un poquito yo voy a mi destino y voy a ganar vamos a ver con qué excusa va a salir cuando cuando termine la partida se murió carajo el que se murió fui yo y que fue eso tan rápido es que el mío hace mucho y más que va a ser pensado otra vez que se puede usar otro que usa la logica a ver también hizo aimart que es que carajo que ya me estoy poniendo nervioso vamos a negar el cabrón vamos a darle con el DLQ este da duro amigo, a mí me gusta como da este ay pero es que yo soy malo eh este perro me voy me voy una bala con esta bala lo voy a matar no cabrón maldita sea oye ten un poquito de respeto eh gilipollos brother me va a ganar el loco este y le di los pies y le di los pies y la granja le di los pies carajo me dio no le di los pies como este me va mejor o sea no tenia la mira y este como no le di no pero que es esto, es una película, es un chiste ya me estoy poniendo nervioso ni esta sea cuando me pongo nervioso eso es lo que me mata amigo, me pongo nervioso porque no se va mira yo estoy en la cabeza, en la mesa ahí no parece que esta pereza vamos a ver con la alti entonces se me esta acercando me mata 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 Gracias.